Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Génesis 2,17 La iglesia acaba de nombrar como miembros de la Pontificia Academia de la Ciencia a dos mujeres Yennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, ambas co-inventoras del editor Crispr. Que vamos a ver de qué se trata y para qué es útil. Originalmente la Pontificia Academia de la Ciencia se llamó Academia Nacional de los Linces, fue creada en Roma en 1603, siendo la primera academa exclusivamente científica del mundo, creada por el príncipe romano Federico Chessy y patrocinada por el Papa Clemente VIII. El líder de aquella academa fue el famoso científico Galileo Galilei. Posteriormente refundada por el Papa Pío IX en 1847 recibió el nombre de Pontificia Academia de los Nuevos Linces. La actual Pontificia Academia de las Ciencias, fue refundada en 1936 por el Papa Pío XI, es una academia científica de la ciudad del Vaticano, creada para promover el progreso de las ciencias físicas, naturales y matemáticas y el estudio de los problemas epistemológicos relativos a ellas. Actualmente su sede se halla en la Casina Pío IV en medio de los Jardines Vaticanos. La academia mantiene una membresía de destacados científicos del siglo XX, incluyendo varios premios Nobel, está presidida por el profesor Joachim von Braun desde junio del 2017. Entre los iberoamericanos que han sido incorporados como miembros de la academia tenemos al peruano Dr. Alberto Hurtado Abadía, quien fue un destacado médico especializado en el estudio del mal de altura. La academia es un órgano independiente dentro de la Santa Sede y disfruta de la libertad de investigación. A pesar de que su renacimiento fuera promovido por el Papa Pío XI, la academia organiza sus propias actividades de manera autónoma en consonancia con los objetivos establecidos en sus estatutos. La conforman 80 miembros entre hombres y mujeres de ciencia, pueden ser miembros de la Pontificia Academia, personas de todo grupo étnico y religión basándose en el alto valor científico de sus actividades y su alto perfil moral. Son oficialmente nombrados por el Papa. La academia se rige por un presidente, designado de entre sus miembros por el Papa. Abajo dejo un enlace a su sitio web. A la iglesia algunas personas por odio, otras por desconocimiento de ella la han acusado de estar siempre en oposición de la ciencia, cuando hay a lo largo de la historia cientos de cientos de científicos que contribuyeron al mundo. Dentro de la genética tenemos Gregor Mendel quien fue un naturalista austriaco y sacerdote católico. Es considerado el padre de la genética. En 1865 formuló las leyes de Mendel sobre la transmisión de la herencia genética. Yerome Lege unimédico francés, católico, está en proceso de beatificación. Se le considera el padre de la genética moderna. Eric Wischoff biólogo estadounidense. Católico. Premio Nobel de Medicina en 1995 por sus estudios sobre los mecanismos genéticos que controlan el desarrollo del embrión humano. Yenny Feranda Odnas una bioquímica estadounidense, catedrática de Química y Biología Celular y Molecular en la Universidad de California, Berkeley. Ha sido investigadora en el Instituto Médico Howard Hughes desde 1997 y desde 2018 tiene la posición de investigadora principal en los institutos Gladstone, así como profesora en la Universidad de California en San Francisco. Uno de sus trabajos que quizás muchos ya puedan entender en algo se dio en el año 2012. Ella y sus colegas realizaron un nuevo descubrimiento que reducía el tiempo de trabajo necesario para editar el ADN genómico. Su descubrimiento se basa en una proteína llamada Cas9 que se encuentra en el sistema inmune de la bacteria Streptococcus crisp, y que trabaja como unas tijeras descubierto por Francisco Martínez Mojica en Alicante. La proteína ataca su presa, el ADN del virus, y lo corta. En el 2013, Doudna dio una conferencia ante de iniciales de tecnología, entretenimiento, diseño famosa por sus conferencias que cubren un amplio espectro de temas, sobre los aspectos bioéticos del uso de CRISPR. Los CRISPR en español Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Interespaciadas son familias de secuencias de ADN bacterias. Las secuencias contienen fragmentos de ADN de virus que han atacado a las bacterias. Estos fragmentos son utilizados por la bacteria para detectar y destruir el ADN de nuevos ataques de virus similares, y así poder defenderse eficazmente de ellos. Estas secuencias juegan un papel clave en los sistemas de defensa bacterianos, y forman la base de una tecnología conocida como CRISPR-Cas9 que efectiva y específicamente cambia los genes dentro de los organismos. Emmanuel Charpontier es una microbióloga y bioquímica francesa. En 2020 fue galardonada con el Premio Nobel de Química por el desarrollo de un método para edición genética, premio compartido con Jennifer Doudna. Charpontier es más conocida por su papel en descifrar los mecanismos moleculares del sistema inmunológico bacteriano CRISPR-Cas9 y su aplicación como herramienta en ingeniería genética. En colaboración con el laboratorio de Jennifer Doudna, el laboratorio de Charpontier descubrió cómo Cas9 podría ser usado para hacer cortes en cualquier secuencia deseada de un genoma e insertar, suprimir o modificar ADN. El método que desarrollaron implicaba la combinación de Cas9 con moléculas sintéticas de ARN guía de fácil creación. Investigadores de todo el mundo utilizan este método para manipular de forma eficaz ADN de plantas, animales y líneas celulares de laboratorio. Como se dijo el Premio Nobel de Química compartido por ambas es por el desarrollo de un método para edición genética. Método conocido como el CRISPR, técnica que permite la edición genética a través de la ARN. CRISPR es la tecnología más simple en la actualidad que permite mediante la enzima Cas9 cortar y pegar secuencias genéticas para evitar así algunas enfermedades como el cáncer, la anemia, aunque también se puede usar para mejorar algunas capacidades como la vista y la inteligencia. Se cree que se le podría dar un uso inadecuado, polémicas fueron las declaraciones que hizo Vladimir Putin, cuando señaló la posibilidad de usar esta tecnología para crear soldados que puedan pelear sin miedo, compasión, arrepentimiento ni dolor, lo cual generaría una línea de soldados creados solo para eso para luchar pero que tendrían dificultades para vivir una vida normal. También causó preocupación las declaraciones del científico chino Jiankui, cuando anunció el nacimiento de bebés que fueron modificados con el editor CRISPR cuando eran embriones, eso le valió una sentencia de tres años de cárcel por violar varias regulaciones. Muchos países limitan el uso del editor genético para embriones descartados sobrantes de la fertilización in vitro. El presidente del Centro Católico de Bioética de los Estados Unidos, Joseph Miny, ha condenado, la experimentación con embriones humanos, señaló que cada vez es mayor la tendencia en la ciencia moderna secular que dice que se puede hacer esto, pero no debe permitir que esos niños nazcan, es decir que se puede clonar pero que se acabe con el ser resultante de la clonación, que se edite pero se maten esos fetos, lo cual va contra la dignidad humana, también dijo que es lamentable que la industria de fertilización in vitro produzca una gran cantidad de embriones sobrantes, estima que debe haber unos dos millones de estos embriones y que la ciencia está haciendo uso de ellos para hacer experimentaciones masivas. Según Miny se podría permitir el uso de esta tecnología del editor genético para corregir problemas genéticos en adultos, previa autorización de ellos pero luego de ser probado con seguridad en animales. Doudna, una de las ganadoras del novélico Inventora del CRISPR, ha pedido regular la edición de la línea germinal o las alteraciones hereditarias realizadas en los óvulos y los espermatozoides. Y su libro Una grieta en la creación, edición de genes y el poder impensable de controlar la evolución también plantea preguntas sobre los dilemas éticos y las posibles consecuencias no deseadas al editar el genoma humano. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.